El tercer que he explicado en categoría de adulto es... ¡Terecha del Moral! Por favor, Antonio Villavirte, su coleccionario. ¡Un aplauso! ¡El segundo clasificado o clasificado o clasificados es... ¡Raúl García! Por favor, Antonio Villavirte. Yo me voy a equivocar muy fuerte. Bueno, por favor. ¿Este? ¿Isabé? Ah, hombre, tiene que ganar. Ana, su madre es marido. ¿Isabé? 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 Porque... Callad, que estaba el momento. A ver. El Facebook arduo. No había estado en Facebook esta noche. Vamos, hay que un hago un Facebook. Bueno, y el primer premio del segundo concurso provincial Tú Eres la Estrella en categoría de adultos es... ¡María Castillo! ¡Hala préstamos! Bravo! Estoy un poco debivocado, ¿eh? Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias, aliados, a todos los del público por estar aquí y que esta no quita otra, que la gente viene que tendráis aquí como invitada y que no me pierda ya ningún año. Muchas gracias por esta operación de organización. Soy una fran. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias.